hola bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez mas a mi canal a este video en el video del dia de hoy en este video, en el video del día de hoy vamos a hacer spit 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 pinting ¡Suscríbete al canal! 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 Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta So now I'm gonna do you back So ahora voy a hacer tu espalda, ok ¡Suscríbete al canal! Alright, so now I'm gonna do your butt And your legs So ahora te voy a hacer tus nalguitas Tus nalguitas, 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 nalguitas Y tus piernas, tus piernas, tus piernas, tus piernas, tus piernas Alright, ready Oh, your butt You are the best ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la cabeza de huyula es enorme Puyase tus piernas, 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 tus piernas con vergüenza de huyula, con un calafou, todo el politics, tus piernas, tus piernas y las frutas Puyase tus piernas, tus piernas, tus piernas y las piernas ok, turn around ya te la vuelta y ok listo 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 alright that was all for this video that was all for this video hope you guys like it espero que les haya gustado hope you guys enjoy it espero que lo hayan disfrutado and don't forget to subscribe to my channel please don't forget to subscribe to my channel we are almost 100 subscribers no se les olvide suscribirse a mi canal por favor no se les olvide suscribirse a mi canal ya somos casi 100 suscriptores and thank you so much and so 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 grateful with you guys estoy super 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 agradecida con ustedes mis amores besotes kisses 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 for you guys alright so see you in the next video nos vemos en un proximo video i love you guys los quiero bye 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 adios 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 bye bye adios